Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo. Quiero empezar este vídeo diciendo el por qué no he subido vídeos y disculpándome por ello, ¿no? La verdad es que he estado bastante ocupado, gente. La verdad es que me ha costado muchísimo. No he tenido el tiempo para sentarme a grabar, ya que os explico esto, ¿no? Porque por lo generalmente cuando yo grabo un vídeo de lo que sea, ¿no? De mazos o algún vídeo que yo quiero subir, por lo general me tardo unas 7 a 8 horas en fabricar cada vídeo. Entonces, bueno, es que no he tenido esas 7 a 8 horas para dedicarle al canal, ¿no? Y sí, bueno, eso es lo que hay. Tú quieres sacar vídeos que estén medianamente decentes, no te digo con una calidad impresionante, ¿no? Pero sí te tardas eso en generarlos. Vale, segundo. Quiero decir algo y algo que he estado pensando mucho, ¿no? En hacer este cambio en el canal. No es un cambio tan grande, pero sí es un cambio que yo creo que toda la gente que está suscrita conmigo, yo creo que se me hace una explicación. Ya que, pues, lamentablemente yo siento que esto es algo que es necesario, ¿no? Pero bueno, voy a empezar dando una pequeña descripción. Por ejemplo, aquí tenéis las estadísticas de mi canal. Este, cómo ha sido los, bueno, las últimas horas o los últimos días. Y quiero que veáis esto, ¿no? Mirad, aquí están las vistas por lo general de los vídeos que he estado subiendo. Quiero dar a entender con esto. Por lo, bueno, por lo general yo siempre soy muy defensor de hacer los vídeos lo más corto posible. De unos 7 a 8 minutos para mí sería lo ideal. Es decir, das tu mensaje sintetizado con la demostración que merece en pantalla, ¿no? Más que todo de oficial. Entonces, si os dais cuenta, por lo general mis vídeos no pasan de 3 minutos de lo que la gente los ve. Quiero decir, con esto, si vosotros vais a cualquier vídeo de mi canal, por ejemplo, ¿quieres ver este? Si os dais cuenta, se tarda 18 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? De los 18 minutos la gente apenas se ve como mucho 3. Y a ver, esto no quiero decir que todo el mundo haga eso, pero eso es por lo general lo que pasa. Y tiene sentido que esto pase. Me explico. Cuando una persona quiere ver un mazo o, por ejemplo, quiere ver Gouki, por dar un ejemplo. Lo primero que hace esa persona, por dar un ejemplo, es venir y dice, ah, bueno, aquí está el mazo. Bueno, lo copia, lo pega, lo descarga o se lo copia directamente desde la aplicación de Doilinks. Eso es lo más común y obviamente la gente no se ve el vídeo. ¿Por qué pienso yo o pienso yo que es un cambio necesario que tengo que hacer? Porque lamentablemente este tipo de vídeos que subir mazos, por lo general, yo pienso que está obsoleto para los parámetros actuales. Es decir, en el sentido de que YouTube siempre te va a recompensar más por cuánta gente logra retener en el tiempo que tú tienes establecido. Si de los 14 minutos tú pasas, por ejemplo, el 80%, me explico, de 14 minutos, 12 minutos la gente lo ve. Entonces es un éxito, evidentemente. Pero claro, esto muchas veces, el problema de estos vídeos es que, repito, la gente simplemente se copia la receta y se va. Por lo cual yo creo y pienso que este tipo de vídeos está obsoleto, desfasado, como quiera llamarle, pero yo creo que sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pienso yo hacer? No quiero decir con esto que voy a dejar de subir mazos para siempre. Yo lo que voy a hacer es empezar a subir vídeos, sí, poder subir mazos, pero como shorts. Es decir, simplemente yo te muestro el mazo, la receta y no te muestro ningún gameplay. Simplemente en short porque ya sé que la gente simplemente va a ir a la descripción y se lo va a descargar. Al final los shorts, lo más importante son las vistas, no tanto la retención de usuarios por lo general. Tú ves short con 80 y pico mil K de vistas y bueno, dices que bien, ¿no? Vale, entonces esa sería una cuestión. Lo segundo, a ver, yo sinceramente, y esto es algo de mi opinión propia, ¿no? Quiero empezar a subir vídeos un poco más y voy a poner en el contenido un poco más enfocado a la opinión, en entretener a la gente. Yo creo que es, por así decirlo, la forma correcta de hacer las cosas. Yo tenía un vídeo, tío, no sé si... Aquí está este, por ejemplo, este tipo de vídeos. Para mí son los vídeos ideales y que yo quisiera subir. Más de opinión, un poco más genéricos, puedes sintetizarlo todo en 7, 8 minutos, que para mí es el tiempo ideal. Creo que no necesitas más. Si tú eres un buen comunicador, puedes dar tu idea perfectamente sintetizada y con todos los puntos, parámetros que quieres dar a entender a la gente. Me parece ideal. Entonces, en ese sentido, sí, quiero subir más de este contenido y ya despegarme un poco más de los mazos. Entonces, sinceramente, eso es un cambio que quiero hacer. Dedicarme más a los short, a hacer un poco de más contenido libre, ¿no? No tanto enfocado a dwellings, porque me parece que al final del día lo que importa es cuánto logres entretener a la gente. Me parece que es lo más importante de YouTube y esto es algo que quiero dar a entender. La verdad es que mucha gente pregunta si YouTube es complicado y la verdad es que no. De hecho, podría hacer un vídeo explicando eso, pero lo más complicado es la consistencia. Porque puedes tener otras cosas personales, tu vida personal y que esas acciones, pues, al final no te dejen desarrollar todo lo que tú quisieras hacer en YouTube, ¿no? Pero en este caso, YouTube es algo más, por así decirlo, secundario a mi vida, ¿no? Entonces, pero sí, me parece que, pues, a toda la gente que se ha suscrito y que de verdad muchas gracias, pero es justo y dar a entender el porqué de este cambio que quiero hacer, ¿no? Y me parece totalmente razonable el explicarlo a mi audiencia y no hacer el cambio así de la nada, ¿no? Entonces, sí, gente, eso es algo que yo quiero hacer. Así que, bueno, he explicado mis motivos. La verdad es que yo, sinceramente, creo que los formatos de mazos están obsoletos. Sí, yo sé que hay gente que lee funcionará, pero ese no es mi caso. Cada persona es diferente, ¿no? Entonces, eso era todo lo que quería comentar en este vídeo, los cambios que pienso hacer, porque me parece que es como que lo mejor, ¿no? Bueno, y la verdad es que, por último, ya de aclarar, muchas gracias de nuevo a toda la gente que se mira los vídeos, ¿no? Incluso hasta el final, de verdad, muchas gracias. Y, bueno, gente, la verdad, eso es que eso era todo lo que quería comentar. Yo, la verdad, ya desde la siguiente semana voy a empezar a subir un poco más de vídeos con un poco más de consistencia, ¿no? Así que, bueno, gente, eso es todo. Yo espero que les haya gustado y espero que les haya, pues, informado, ¿no? Del por qué estoy haciendo estos cambios. Así que, bueno, gente, yo me despido y espero que la paséis bien. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!